Estas son las imágenes del momento del incendio de una minivan en el distrito del Agustino. También llegaron a nuestro número de denuncias. La emergencia ocurrió en pleno Puente Nuevo. El vehículo estaba con pasajeros. Adiós, gracias. Todos lograron salir ilesos. Al parecer hubo un cortocircuito que provocó el siniestro y la unidad quedó inutilizable.